Carmen Quintana de 43 años de edad resultó lesionada en uno de sus pies luego de que cayera la viga de un local comercial en el centro de Valledupar. Una mujer resultó herida luego de que le cayera encima la viga del techo mientras se encontraba en un local situado en la carrera octava con calle 16 del sector centro en Valledupar ayer en la mañana. De acuerdo con la comunidad, la afectada responde al nombre de Carmen Quintana de 43 años la cual estaba realizando una compra de ropa cuando de repente se cayó parte de la estructura que le había ocasionado una lesión en una de sus piernas por lo que los trabajadores de los demás almacenes la auxiliaron y sacaron del local. En cuestión de minutos llegaron las ambulancias a la zona y pudieron estabilizar a la lesionada quien trasladaron hacia la clínica Erasmo de la capital del Cesar con el fin de hacerle una valoración respectiva. El cuerpo de bomberos de Valledupar llegó a la zona para verificar cuáles fueron las causas de lo sucedido. Se dice que la señora estaba de compras en un local y por fortuna no pasó a mayor la situación. Cabe mencionar que los dos almacenes quedaron afectados tras el desplome del techo, situación por la cual se están en las indagaciones de lo sucedido para verificar las causas. Algunos empleados del sector manifestaron su preocupación ante la caída del techo ya que varios locales comerciales se encuentran en la misma situación ya que requieren revisión a tiempo. Sentimos que algo cayó y nos fuimos a dar cuenta y ya vimos a la señora en el suelo. Explicó un testigo presencial de los hechos. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad. Complecita, sencilla, todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos, 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques